como hay gente acá alguien está sacando el cuero se está dañando y cierto eso que quiere decir que se tiene que poner un nuevo monitor como en esta ocasión les vengo a traer este vídeo lo cual es un boxing de un monitor que compré nuevo para acá para lo que es la pc y el estudio acá donde grabó lo que son los vídeos de mi canal en esta ocasión es el monitor lg 27 m 60 g este monitor tiene unas buenas cualidades como en este monitor tiene hasta 75 hercios y eso es una muy buena opción al menos para los que quieren un monitor de entrada de buena calidad no es tampoco que sea el mejor monitor del mundo pero se defiende como acá lo estamos abriendo para que ustedes vean en qué consiste este aparato pueden ver ahí que es bastante grande este de 27 pulgadas en este caso es bastante grande algunos dirán que para que un monitor con esas dimensiones ya que entre más grande se puede llegar a ver más los puntitos en esta ocasión a mí eso no me estorba porque yo lo voy a poner a una distancia un poco alejada no soy de los que mete la cara prácticamente dentro del monitor y como estos son los puertos que trae h&m y tiene el puerto de conexión y acá el usb más adelante voy a estar se los mostrando brevemente ahí el h&m y el típico y si como ven acá tiene la opción para la conexión de soporte besa que ese sería para atornillar la pared en mi caso no lo va a poner en el pared yo lo voy a poner en lo que sería el escritorio en la mesa para poder utilizarlo a la parte del pc acá vamos a ponerlo a un lado y vamos a seguir sacando más cosas que hay dentro de la caja para que ustedes vean qué es lo que contiene la caja ven acá que esta sería la base y ahora ya a un costado se ve lo que sería la pata esa es una pata metálica con plástico que atrae las dos cosas viene y mezclado esta que les hablaba sería la la base donde se tiene que atornillar y por allá al fondo que este que ven acá sería la fuente de poder de suministro de energía para el dispositivo estos son más buenos porque la fuente de poder está directamente en el toma corriente y no dentro del dispositivo dentro de lo que es el monitor y esto de acá ya serían garantías y lo típico que casi todos los monitores traen cuando ustedes los compran ya ustedes saben todo el papeleo y todas esas cosas y un disco de instalación también por acá se ven los tornillos que van en la parte de la base trasera este disco nunca lo utilice la verdad nunca lo metí porque ya saben que las computadoras gamer actualmente no tienen para un disco pero nunca me dio por meterlo con una unidad externa y este de acá sería el cable hmi es algo largo más o menos tiene un metro con 30 centímetros más o menos eso fue lo que me dio cuando ya lo armé y este vídeo está siendo comentado por encima y acá vamos a poner el monitor encima de lo que sería el estereofón o el corcho ese que traen casi todos los monitores para aprovecharlo y poder atornillar bien las cosas y esto que ven acá sería el joystick de configuración se configura desde la parte del culete del monitor ya saben por ahí le tienen que estar picando y si alguno se pregunta esas ranuras que se ven a los lados son bocinas y una vez les digo no son bocinas yo en el momento en que lo abrí que lo saqué de la caja pensaba que eran parlantes unas bocinas y no no trae bocinas a pesar de que es el de 27 pulgadas no me siento me siento robado y acá vamos a comenzar a armar todo el chinchereco todo el montón de cosas que hay por acá regadas tenemos que ir comenzando pieza por pieza acá ven el vídeo algo rápido para que ustedes no se tengan que tragar todo el proceso de armado ahí hay que poner un tornillo en la parte de abajo hay gente que a veces se les olvida poner eso y se les cae todo y se le hace un despiche cuando ponen el monitor todo se les viene al suelo ahí hay que poner otros dos tornillos más en la base trasera y les recomiendo que cuando los pongan no los soquen así como que muy duro hay gente que tiene la maña de apretar los demasiado y no es con hasta que ya lleguen un tope y ya con eso y ven ahí ya quedaron los dos tornillos puestos ahora si acaben este es el puerto que les había hecho el pjea es un puerto muy antiguo este es el de conexión para conectar el suministro de energía y en esta ocasión también vemos que trae el puerto de audífonos viene muy bien para poder conectar los audífonos más cerca para aquellos que tienen el pc a una instancia bastante alejada y el hmi y aparte tiene un usb nunca he probado ese puerto usb que se puede hacer con él supongo que se conectó en la llave malla y se pueden ver cosas por ahí pero nunca lo he hecho así que como ven acá esto ya sería el monitor en sí nada más ya está listo para poderlo ir a probar ver qué tal funciona cuál es su rendimiento y cómo se ve lo que sería la calidad de imagen ya saben que siempre hay que probar ese tipo de cosas ahora si viene lo chido acá como ven este ya sería el monitor puesto sobre lo que es el escritorio ven ahí que el monitor es de tipo ips por eso se ven las franjas de luz hacia los lados y en este caso la cámara no le está haciendo como quien dice injusticia al monitor ahí siempre el primer encendido tarda un poco porque estaba verificando los controladores y todas esas cosas y también al final hay que elegir la opción donde ustedes quieren que se vea ya sea el cable vga o el hmi en este caso yo estaba esperando a que pasara todo ese proceso que estaba indicando el monitor para ir seleccionando el tipo de puerto que iba a utilizar también si aquellos que se preguntan tiene tecnología free sim claro que si la tiene este monitor trae con esa tecnología además de que tiene una resolución de 1920 x 1080 es un monitor más o menos bueno hay gente que los prefiere en 24 pulgadas con esas dimensiones para que no se vayan a ver los píxeles y todo eso y en cuanto al tiempo de respuesta es de un ms bastante rápido se podría decir que es uno de los más rápidos para hacer un monitor de gama media vemos acá que ya está iniciando acá este sería la opción de configuración ahí no se estaban viendo muy bien porque la cámara no quiso enfocar en esa ocasión no quiso enfocar nada y ahí ya comenzó a enfocar un poco acá pueden ver ya cargó ya esa sería el fondo de pantalla de mi pc y ahora toca lo que es mostrarles otras cosas ya dentro de lo que es el monitor para que vean así se ven más o menos las imágenes es cierto que en la cámara no se va a ver igual porque ya es una imagen procesada y todo eso no es lo mismo que ustedes estar viendo el monitor en vivo les digo que la calidad de este monitor es muy buena aquellos que se preguntan cuánto costó acá ven en esta ficha donde lo conseguí fue en stream tep acá en costa rica también se consigue en amazon en cualquier otra parte y a mí me costó ese precio que sale ahí es algo cariño pero algo es algo y como ven ahí está la opción de configuración para aquellos que lo quieren configurar un poco cambiarle el brillo el contraste volumen y temperatura todo lo pueden ir haciendo ahí en lo que sería las configuraciones les recomiendo que cuando ustedes se compren alguno de esto le vayan jugando ahí con que es el brillo y todas esas cosas para ponerlo un poco a su gusto a como ustedes les gusta tener su monitor para que no les queme tanto también tiene protección para los ojos y todo eso para aquellos que no quieren que les queme mucho la vista pero eso lo más recomendable es utilizar un tipo de gafas especiales porque los monitores cierto que traen esa tecnología pero no es del todo eficaz por eso es mejor que utilicen unas gafas y que tampoco se estén acercando mucho al monitor que mantengan una distancia prudente para no quemarse tanto la vista si preguntan este monitor se puede utilizar en una playstation un xbox claro que se puede utilizar mientras tenga puerto hmi se puede utilizar ahí también se puede conectar en una laptop para usarlo como un monitor externo pueden hacer muchas cosas con él y como ven esta es la prueba ya de calidad en lo que es el vídeo como les había dicho anteriormente la cámara no le hace justicia al monitor porque la calidad es sumamente buena en lo que es la imagen cuando estaba viendo este vídeo en 4k se veía excelente una imagen muy buena así que como han visto este será mi nuevo monitor a partir de ahora espero esté bien les haya gustado como referencia para si quieren comprarse este monitor he visto que esté hablan hablado de este monitor pero en otros idiomas así que como han visto espero les haya gustado el vídeo de ser así compártanlo con sus amigos suscríbanse al canal y creo que no siendo más sería hasta un próximo vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!